Bueno, nosotros estamos haciendo cuadraditos de 20 por 20, ya sea el crochet o común, digamos. Y bueno, el que quiera venir a participar, estamos desde las 10 de la mañana a las 18 horas, vamos a estar acá para poder realizar frazadas y sumando su cuadradito. Bruno, por supuesto, esta campaña, estas frazadas que se realicen van a ser entregadas a personas que realmente lo necesiten. Sí, estamos trabajando en colaboración con todas las cooperativas escolares y la cooperativa eléctrica y se le van a entregar al sector de la municipalidad para que se le entregue a la familia que más lo necesita. Carolina, ¿cómo nace un poco juntarse las cooperativas y realizar todo esto? Bueno, nosotros lo realizamos en conmemoración al día 5 de julio, mañana sábado, que es el día del cooperativismo.